vale pues aparte de un lulu lulu aquí no he entrado creo que es la mismo aparte de no de una como se llama aqui que dependencia vamos a salir directamente pa aqui uh que pereza vamos por aqui Que aparte de una revista De... Creo que es de cerradura, de canzúa Que creo que se tiene que coger a través De un glitch Si no, no se puede ver Aparte de eso Y una nuca con la quantum No hay nada más Así que... No, esto es para ir para arriba Así que no me voy a molestar en buscarlo Esta es la cafetería Imagino que es por aquí Así que vamos a ir Al... Vamos a buscar por la zona de Arlington A la mierda Al esto El siguiente cabezón que me interesa Me interesa primero sobre todo lo de los atributos ¿Vale? Ah, por... No, 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 no Nada, nada, no he dicho nada Evidentemente no he dicho nada Lo que pasa es que una zona creo que va a ser más complicada Esto es laboratorio de colonización ¿Verdad? Vale Eh... No sé ni a dónde estoy yendo ya Ya ha perdido el norte Eh... Por aquí Yo vengo de aquí ¿Qué me estás contando? Que... Que vamos a ir a la zona de Arlington Por aquí Eh... Al cementerio de Arlington ¿Vale? Que estará, imagino He visto el mapa así por encima Pero... Me da pereza Eh... Está cerca de Grady's Debería estar aquí Es esta zona de aquí ¿Vale? No sé cómo se entra Pero es esta zona de aquí De hecho Es que creo que no vamos a ir Mira, sabéis que no... Porque me va a llevar mucho tiempo Yo lo sé Así que mira Como estamos relativamente cerca De la cueva de Rock Creek Vamos a ir a la cueva de Rock Creek A ver qué hay Que ya no me acuerdo Vamos a cerrar esto ¿Se cierra o no? No Pero vamos Que he leído que no Que no hay nada ¿Vale? O sea que no hay nada más Que todo... Ya estamos deteriorados Y tal Y no sé cuál Y no sé qué ¿Vale? No sé el motivo Exactamente Dicen que el primer supervisor Del refugio 108 De este Tenía una predisposición genética Por lo visto A contraer un tipo de cáncer Muy extraño O sea, tenía, ¿no? Tuvo Sería Y cre... E imagino Esto no hay para el sur Imagino que las copias Los clones Los Gery Son copias del... De... De él Del primer supervisor Que hubo... Madre mía Eso ha sido que... Ah, no ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Pero quién está? Vale A lo mejor lo que... A lo mejor la intención era Explorar Hoyos Venga Este es el momento, ¿eh? Este es el momento Madre Estuviera sido más épico Si hubiera estado yo solo, ¿eh? Ni siquiera más... Tampoco había le quitado Que... Que ni siquiera me han dado experiencias Me han dado huevos Le he quitado yo, digo En teoría Es que eso es una cosa Que también cambia Que... Que no sé si en... En este juego Los... 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 La gente que matan tus... Joder Estoy lanzando misiles La gente que matan tus compañeros No sé si te dan experiencia, ¿eh? A ver qué está pasando aquí Vale De hecho, creo que no te dan, ¿eh? A este me lo cargo yo, ¿vale? Otro día glorioso en el ejército norteamericano Y ese te lo has cargado tú Y no me han dado experiencia Ese es otro motivo Por el que no me gustan Madre mía Por el que no me gustan los compañeros Porque si matan ellos a alguien No te dan experiencia Una gracia, vamos Tenía que ir al sur, ¿vale? Voy a marcarlo Porque me conozco A la cueva de Rock Creek No creo que haya nada así Muy importante Vale Podríamos ir también al... Al santuario De los sanguinarios Pero no Madre mía Hubiera sido un combate epiquísimo Así yo protegiéndome y tal Ah, ya A ver, si vemos cualquier enemigo así Flojete Una rata topo y tal No le voy a atacar, ¿vale? Voy a dejar que... Que el sargento Se encargue Y si veo que el sargento O sea, y no me dan experiencia Que le den al sargento Y a su puta madre Voy por el yermo Con una katana Soy Remurai ¡Ay! Esa es la canción Venga Otro robot Venga Venga, pero dispara, ¿eh? No me sea... No es que sea un... Venga, muy bien A ver, me gusta Venga Venga ¿Veis? O sea, si tus compañeros matan a alguien Notan experiencia Una gracia, vamos ¿Dónde que te ves? Ha sido un honor Estar contigo Abandona a un soldado Eso no se hace Me quedo estacionado En Canterbury Camons Hasta que recupere A tu casa, tío Es que no me gusta No me gusta Vamos Imagino que a cualquiera El no conseguir experiencia Tampoco le gustará ¿Quién es? Yo para allá, ¿eh? Estoy muy loco Yo tengo una katana, ¿eh? No, mira ¿Qué coño es eso? ¿Por qué es un muto escorpio Albino? ¿Pero por qué? Me han venenado, hijo de puta ¿Y esto? Es especial Es un controlador, imagino ¿No? Esto también Que he comido muchas... He comido, no He conseguido muchas mierdas de estas He echado un traguito de whisky Una carne de agua hay también ¿Por qué no? Me está dando una paliza Aquí donde lo veis, ¿eh? Porque me he curado Que si no Y no me da nada Anda que... Anda que mira que tú, que bien Ahora he hecho de menos los gusanos Alien ingenio Paso de ir a... A llevárselas a... A Vance Piche Curioso No hay nada Simplemente estaba aquí Si queréis cambio, ¿eh? De armas, ¿eh? De hecho, si veo enemigos complicadetes como este Voy a cambiar A... A los otros Porque vamos Porque no os plan de... A menos... A menos si veo un sanguinario, ¿vale? Si veo un sanguinario Me lo intento cargar a... A... A espadazo Que si este me lo ha dado mortal Lo mismo este es un tipo especial de... De sanguinario De mutascorpios Que era más fuerte de... Pero vamos Era un sanguinario especial O sea, otra vez con sanguinario, carajo Era un desto especial, ¿eh? Eso está más que claro Albino Qué curioso ¿Por aquí qué hay? Qué triste la música, en serio Por eso... Por eso estoy un poco más... Más baído Un poco más... Falta algo aquí Esto no me hace falta Vale, estoy escuchando el de estos del enclave Más para allá Que me estoy torciendo mucho No hay nadie, ¿no? No Vale, cueva de Rock Creek ¿Dónde estás? Imagino que es esta barca de aquí Pero no... No tengo confirmación visual O sí Sí, es esto, ¿verdad? Cueva de Rock Creek Hola Vale, es que se entra ahí O... ¿Cómo? Imagino Esto tiene que... Que irradiar Pero vamos Rejilla de Alcantarilla Cavernas de Rock Creek Imagino que sí Bueno, vamos para adentro Antes de que me arrepienta ¿Qué digo? Imagino Como pone Cueva de Rock Creek Y luego Rejilla de Alcantarilla Cueva de Rock Creek Pues a lo mejor Me lío yo un poco, ¿sabéis? A ver A ver ¿Qué tenemos por aquí? A ver Eso que suena ¿Qué coño es? Ah, vale No pasa nada Esto, los que quieran Esto es un normal, ¿no? ¿Quién ha abierto la puerta? ¿De cuándo pueden abrir Esta gente las puertas? Por Dios No me dejen Un martillo no Un martillo no me sirve mucho Oh Es el destino, chaval No, los Los de estos son muy Muy difíciles de matar Con 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 francotirador Vale 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 ¿Qué hay aquí? En teoría que sea No me acuerdo ni cómo conseguimos esto O sea, cómo conseguimos la localización Creo que fue en el cadáver de alguien O una nota, ¿no? Un rey Bueno, voy a intentar llegar así Silenciosamente De verdad, no me ve Como le pinza a rey Madre mía Y no me ve Y me lo cargo Aquí el único rey soy yo, señores Un cazador Ojito con los cazadores Vaya, por Dios No pasa nada No pasa nada Ya está Y ¿Dónde cae? Madre mía Qué bueno soy, por Dios ¿Dónde está? Está abajo, ¿verdad? Mis habilidades son Conocidas por el mundo entero No ¿Qué haces? Que te corto una pierna, ¿eh? O lo intento al menos Vale, ahora no quiere Ahora no quiere cortarse la pierna Vale, tenemos por aquí Radiación La parte de Abajo Ahí hay una puerta No, es que no me acuerdo Qué es lo que había aquí, tío Y si no sé lo que estoy buscando Espérate tú Ahora acabamos la línea de metro Yo me parto Si no sé lo que estamos buscando Pues es una pena Porque Lo mismo estoy perdiendo algo importante ¿No? ¿No? ¿Qué pensáis? Yo lo pienso Espera que esto sigue para abajo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo Vale, entonces imagino Que por ahí no hay nada Pues antes de bajar Voy a seguir por ahí Y es que me gusta ir en sigilo Por eso Porque De un golpe Matas a la gente No te complicas No te hacen daño Y todos son felices Pero ya Si te tienes que enfrentar Cara a cara ¡Llamarme cobarde! ¡Venga, venga! ¡Llamarme cobarde! Porque no te doy un huevo Que si te tienes que enfrentar cara a cara Pues ya Pierdes más tiempo también Es que el sigilo al final Es... Vale, que no hay nada No me digan más Vale, pues mejor Así ya podemos ir directamente allí Voy a hacer una tontería, ¿vale? ¡Ah! Vale Vale No explota, ¿vale? Pero si hubiera Si lo hiciera así Así se hubiera hecho más daño Si me apetece un poco Que este juego no se ha diseñado Para el cuerpo a cuerpo Ya lo he dicho Vamos a ir un poco Samurai Samurai espacial Vale Ven que me pudiera poner Traje espacial En parte En parte Sabéis lo que quiero decir, ¿no? Me refiero que Que fuera Pues yo que sé La escafandra Y me pongo la escafandra Y... Madre mía La escafandra Va a tu casa ¡Ah! ¡Ah! Madre mía Y me pongo la escafandra Con la de estos samuráis No digáis que no Vale, ahora recuerdo Tengo... Tengo recuerdos De este lugar ahora mismo Perdona ¿Quién me ha visto? ¿Y quién me ve? Tío Está en las texturas fatales Por lejos No me acuerdo Si se podía conseguir Aquí algo No Como no Todo radiado Pero qué puta mierda De arma es esta Es que el arma De polsón Hace más Me encanta Como se deshacen En una Masa Gelatinosa Divertido Bringosa Más bien Algo por aquí Es que no recuerdo Que hubiera Que puede haber aquí Tío No hay un cabezón Pero puede haber algún arma O algo Yo que sé A ver ¿Qué tenemos por aquí? A ver Quitándome espacio Vale Bueno No, ¿para qué? Si tengo sitio de sobra A ver Esto hace 48 Y el revólver En teoría hace más daño Que el revólver de polsón Pero no sé Por qué me da la impresión De que no Vamos a probar Hay que ir experimentando Con las armas que tenemos Señores Aunque eso sí El revólver de polsón ¿Veis? Por favor El revólver Más ruido Que esto No hace nada Vamos a darle Una segunda oportunidad ¿Vale? Vamos a hacer el ataque Con el badge Ahora sí Quizá cuando yo disparo Manualmente Sin el badge Me refiero El disparo Lo alerta Antes ¿Sabéis lo que quiero decir? Con el de polsón No le he disparado a la cabeza Le he disparado en el pecho Y a la mierda se ha ido No No Joder La prisa Venga ya Por Dios Qué fácil Joder Para esto Ni me molesto ¿Algo más por aquí? Aparte Hay unas seticas Aquí muy ricas Musanas Musanas Porque están Aginto verde Todo fuerte Ha hecho una siesta Aquí en medio ¿Qué puede pasar malo? Un montón de brinques La nada Venga ¿Por qué no? Ah Por cierto Lo miré Y Creo que he perdido La oportunidad De hacerlo Pero en teoría Elliot Del DLC Os hablo de Elliot Y el dragón Y eso no lo conoceréis Ni la mitad Ni Y menos Todavía de ustedes Es una película de Disney Muy antigua ¿Vale? Lo de Elliot Y el dragón En fin El Elliot Del DLC ¿Vale? El de El de Para el lado Que por lo visto Te daba la posibilidad De hacer Crio Granadas Y criominas Más adelante O sea Según avanzabas un poco Tendiendo en cuenta Que yo lo intenté matar No creo que esté muy dispuesto A hacernos Ese favor Pero a lo mejor Si volvemos a la nave De aquí a un tiempo Pues Se puede intentar ¿Vale? La verdad es que interesa Volver a la nave Tengo que explorar Toda esta zona ¿Verdad? Interesa volver a la nave Porque Madre mía Toda esta zona La tengo que explorar Pero antes voy a ir por aquí Que se hará la salida ¿Verdad? Como iba yo diciendo Interesa volver a la nave Siempre que Tengamos algún arma Que no podamos reparar Para hablar con Para que Soma Nos la repare ¿Veis? Como no funciona Dice que hace ataque Sigiloso Pero no Ahora Vengo yo aquí Con el reborde de pouso Sin pestañear Hago pinta Y a tomar por culo Ya me diréis Carne de hormiga Y huevo Muy bien Se han asentado aquí Han dicho Muy buen sitio Hormigas casuales De vez en cuando Esto es que no lo voy a coger Porque eso de criar Carne de hombre pinza No me interesa Me interesa la blandita Sin que está Ya veis ¿No? Que te la puedes comer cruda Como estáis apreciando Eso es una cosa Que me gustaba mucho De De New Vegas Que lo hicieron muy bien Y en Skyrim Metieron el tema De La comida Pero muy pobre Muy Y le faltaba Chicha Ok Aquí no hay Fallo de textura Ni nada No os penséis que ¡Bumba! A este no me gusta Se muera ¿Qué haces chaval? A mi Ni se te ocurra Ya me ha visto el otro Ahora este es el mismo momento ¡Bamba! La primera de Poulson Es el arma definitiva Para los samuráis del yermo No digáis que no Aquí tiene que haber algo No Tiene todo Tiene todo Voy a Haré lo mismo Haré una Ok Pero es que Eso de que las texturas Estén hechas una mierda Y se vayan de paseo Y me hagan cosas raras Y me hagan la peineta No, no voy a coger carne de hormiga Yo tengo carne de hombre pinza ¿Para qué? Quiero carne de hormiga Por Dios Que digo que voy a Que acabará haciendo una pa... ¿En serio? Que acabará haciendo una pausa Que tengo muy mala putaría Tío Venga Sé que lo estáis deseando ¡Avanza ahí! Vale, vale Una por lo menos ¿No? ¡Ah! En tu cara Y en tu pierna Que... Acabaré haciendo una pausa Meteré Rock Creek En la wikia A ver si hay algo Más que nada Por no... Por no abusar De vuestra paciencia Sé que os encanta Ver estos vídeos Modestia aparte ¿Vale? Aquí tiene que haber algo Un servo puño Bueno, me lo quedo Culeína Más droga Me vais a dar más droga De verdad A ver Esto para mí Que me encanta Poder llevar cosas O sea, poder empezar A coger cosas Y no preocuparme nunca O sea, nunca En mucho tiempo me refiero De... De eso Mira, aquí hay una caja fuerte Algo... Algo... Algo tengo que sacar de aquí Bueno No me digas que lo mejor Que voy a conseguir Es un servo puño Más droga Ay, pistola del 32 Pero creo que no Seguramente la de Paulson Se arregle con pistolas De... Con magnum ¿No? A ver No, ni siquiera puedo Repararlas A ver Aquí he muerto Uno No, es que no me quiero Dejar Es que ya me pasó Una vez que me dejé Un objeto así Aquí en medio No voy a poner un traje De color del yermo O no mucho Que me insistas Vale Pues como este sea El mejor botín Que podemos encontrar Mal vamos Ya os lo digo A ver ¿Qué he hecho? Vale A ver Todavía queda Esta zona de aquí Explorar A lo mejor no es mucho Pero ya que estamos Haciendo rock click entero Vamos a hacer Aquí no hay nada ¿Vale? Aquí de hecho es donde venimos Pero no se puede acceder Porque este juego es así Los mapas Los dibujas Como les sale Ahí Del lápiz O del código También se puede decir Pero no hay Vamos ¿Qué puedo decir? Los que no sepáis Ya De todo lo que hemos visto aquí Madre Me lo llevo ¿Qué coño? Me lo llevo ¿Dónde está? Dame los huesos de vaca Dame los A ver si hay algo más Nada Carne de hormiga Que no quiero carne de hormiga Coño Que cruje mucho A ver No sé cuánto llevaré Al final con la tontería Uh Vamos a seguir Al final con la tontería He hecho esto ¿Cómo se dice? Se está alargando esto Ah, sí, sí Ah, que había otro lado ¿Bien? Listo ¿Es por la iluminación? Sí No parece Aquí puede que también Hay algo interesante ¿Vale? Aparte un colchón Por si acaso A ver Madre mía Eso Mirad Ningún bug Señores de Betesda Ay Con lo que yo os quiero Ay Esta es una de las cosas De hecho el otro día Qué susto me ha dado Digo Ya está Ya se ha levantado Ya estoy hablando mal De Betesda Y ya se ha levantado El hombre pinza Digo ¿Qué? Y por abajo No sé si va a haber algo Esta es una de las cosas Porque el otro día Me pusieron un comentario Un suscriptor nuevo Relativamente nuevo Creo que se llamaba Radical O algo así Perdona que no me acuerde Tú sabes quién eres Y yo también lo sé Que es lo que importa Pero me pregunto ¿Qué será de Atox? No tienen En verdad no Sé que no iba con esa intención Pero ¿Qué será de Atox Cuando salga Fallout 4? Y digo Pues hombre No sé Lo mismo me muero Me muero Atropellado por un carrito De la compra Vale Esto Comunica con lo otro Ah bueno Es que estoy volviendo Es que soy tonto Vale Y eso me hizo pensar Así Todo profundamente Vale En En la En la En la posibilidad De que Bueno Muchos sabréis Lo que pasó Con la salida De Arkham Knight Arkham Knight Era Es que en la saga De Batman Ni me va ni me viene El último El del último De Batman Arkham Knight Era El que salió hace poco Los problemas que tuvo La versión de PC Que si no estaba optimizado Que si no sé Que si vaya tela Y por lo visto Es verdad Vale Que yo no me quejo No quiero entrar En temas de PC Master Race For the win Ni mierdas del estilo Porque ya sabéis Que yo soy consolero Y yo estoy muy contento Con mi consola Y si la gente Está contenta con su PC Es cosa de cada uno El caso Que me puse a pensar Y digo Que O sea Yo a todo el mundo Le estoy diciendo Que voy a subir Creo que ya nos podemos ir ¿Dónde está la salida? Por cierto Que ni me acuerdo Esto no se puede acceder Aquí en lo alto A menos que me ponga A escalar como un tontaco Olvidado Que Bueno Lo que estaba yo diciendo Y os lo cuento De camino para afuera Imaginarse que se da Esa posibilidad A ver Yo confío mucho En Bethesda No que haga un juego Estable Sin bugs De primeras Porque es que Eso no lo van a hacer En la puñetera vida Y si lo hacen Me decepcionarían En serio Porque no es lo que Espera uno de Bethesda Es que ahí Se hizo Muy conocido Por los bugs Y por las cosas O sea Y lo que uno espera De Bethesda Es que sus juegos Tengan Esas perlitas Mágicas De bugs O sea No esperar un juego Largo Grande Divertido Y tal Pero bueno Me estáis entendiendo Lo que quiero decir Pero imaginarse Que yo Y ahora Sacan una versión De play 4 Que no va Es mucho peor Pero que puede ser peor Que las otras versiones No peor gráficamente Ni peor Yo vuelvo a lo mismo Yo no me meto En esas mierdas ¿Vale? Ese no es mi Mi campo No es la mierda Pero Pero que tenga Más fallos La versión de PS4 Que es la que yo Pienso jugar ¿Vale? Y digo ¿Y si pasa eso? ¿Y si? ¿Sabéis lo que quiero decir? Que sería una pequeña decepción Para mí Una pequeña decepción En O sea Porque Hay más de uno Que estáis esperando Que yo lo juegue Sé que mucho Os la pela Que os la pela Es una expresión Muy de aquí Que os da igual Que lo juego yo Porque queréis jugarlo vosotros Y lo entiendo perfectamente De hecho Los que lo vayáis a jugar Esto no lo he visto antes Los que lo vayáis a jugar Si no queréis Jugarlo a la O sea Si no lo queréis Ver mi gameplay Ole por ustedes ¿Sabéis lo que quiero decir? Porque lo vayáis a jugar Si no lo queréis ver Porque no sale del mismo Pues vale También ¿Vale? En fin Que Me estoy Extralimitando Mi comentario ¿Sabes? A ver Aquí que hay drogas He visto drogas No, no he visto nada Ya veo drogas Donde no las hay Esto tengo un problema Y digo Que si al final El juego va mal No sé qué No sé cuánto Y ahora ¿Ahora yo qué hago? Y me puse a pensar Digo ¿Y qué será de mí? Vale Ya está Ya salimos por aquí Ya está No Tendré que seguir Subiendo Fallout 3 Si por algo O pasa cualquier cosa Porque yo también Estoy diciendo Yo me lo voy a comprar De salida Pero si al final La reserva sale mal Y no me viene el juego Y estoy sin juego ¿Yo qué hago ahora? ¿Yo qué hago? Vale Aparte de que Por azares del destino Cuando salga el juego El mismo día que salga Yo no lo voy a poder tener A primera hora de la mañana Y no voy a poder subir Un vídeo a primera hora de la mañana Hay mucha gente Que ya me ha dicho Bueno A mí mucha gente no Pero ya un suscriptor Me lo ha dicho Me dice Yo lo tengo reservado Por Steam Y en cuanto ¿Por qué están desapareciendo Los N? Oh Me han callado Dos caciques Dos caciques Supermutantes Se está ¿Habéis pasado? Me parece que Mucho Sal, sal, sal Y me ha dado al final Pero que se han pasado Que son dos Vale Ya han hecho una reacción Venga ya Por Dios Oh En fin Que mucha presión para mí ¿Vale? Vale La La misma táctica De la última vez ¿Vale? A tu casa ¿Ahora qué? Ahora al otro Son dos Es que dos caciques Supermutantes A la vez Me encanta A tu casa Ahora puñetazo ¿Qué coño? ¿Alguien está lanzando misiles? Por Dios ¿Ahora qué? Es el valiente Ahora Está rota Ah, que te la sacas De los jetes Pero ¿Quién está? ¿Qué coño está pasando? ¿Quién está ahí, tío? Ah, unos sacadores Lanzando misiles Mientras yo me peleo En dos caciques Supermutantes Todo muy normal Venga ya, por Dios Pero ya se está Mira Voy a ir a por el saqueador Adelante Que me está tocando Las narices Porque esto va a ser Un final muy épico Para esta A ver qué tengo aquí Tío, ¿Queréis que use drogas? Yo uso drogas Venga, musculina ¿Qué coño? Ahora Apuñetazo La que está liando La hija de puta Esta Y tira Y tira un misil En su cara Que es que es subnormal A más no poder Espérate que al final Con la dontería Aún me matará No tengo una musculina Que te da 60 puntos de vida ¿Por qué tengo? Sí ¿Por qué tengo 540? Que es lo que yo tengo de base Me he hecho Bueno, nada Pues no sirve de nada Vale, pues nada Ay, Dios A ver No, ya me los cargo Vamos Mmm 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 ¿Qué? ¿Dónde está el otro? Tío, ¿Dónde está? Ahora Está ahí La que me ha jodido Y me ha dejado todo flipado Ha sido la otra En serio Espérate, tío ¿Ahora qué? Quieres morir Y lo he dejado cojo Venga ¿Qué? ¿Ahora qué? A que ya no te ríes tanto Venga Venga ¡Ah! Venga Venga Ataca Me duele el brazo Claro que se duele Estoy cortando Sí Sigo sin entender ¿Por qué? ¿Por qué los Los supermutantes Cuando mueren Dicen sí? Imagino que es porque Yo qué sé Por un último momento Se acuerdan de su vida Y... 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 Y esto... Y se alegran de estar muertos Yo qué sé Pero vamos A ver qué hay por aquí Esta es la estación Oh, aquí Aquí estuve Aquí estuvimos Pero en Salí Ahí hay mucha gente, ¿no? La estación de la amistad Tócate los huevos Aquí Esto es un campamento de saqueadores Creo que voy a arrasar un momentito A la mierda Por la... Por la mierda Que me ha hecho la otra Venga Más lonzas misiles En serio ¿Qué ha hecho, chaval? Dios No, 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 no Dios A la mierda ¿Alguien más? ¿Alguien más? Venga ¿Alguien más? Madre mía ¿Venga que estamos aquí? Ya sé que estoy mutilado Eso Opa, mi Que no vea La que... La que pasa En este ratete ¿Qué pasa? ¿Está la lata? Eh... ¿Jet? ¿Droga? Venga ¿Por qué no? Vale La radio está apagada Ahora sí que no se escucha nada de la radio Cervezas En la tienda acampada Venga Espérate Que es que eso Eso de andar con una pierna rota Tiene que ser un problema ¿Eh? ¿Dónde está? A ver Que tampoco hace falta Porque ahora me hubiera hecho una siesta Y como nuevo Venga Más de roca ¿Hay algo por aquí? Nada por aquí ¿No? Vale Pues... No hay nada más Es como un campamento de saqueadores Bueno Voy a coger todo Ya ahora sí Vale Me he dejado uno, ¿no? No había uno por aquí Ahí está Míralo Ha ido a por pano Madre mía Con la que lían Con los coches, ¿eh? A veces Vamos a hacer algo Que hace mucho tiempo que no hago Pues... Esto El casco no... Digo por si acaso Pero no El casco no... El casco... Samurai no se arregla Como se arregla Como un casco de metal A ver Vale Y ya con esto Claro Es que ahora mismo tengo la muscula inactiva Así que por eso Tengo 2.90 de peso Vale Vale Vale, vale, vale Ya que estoy Voy a intentar quitarme Todo lo que pueda Esto está bien Esta no la he usado al final Trece manos del refugio Me encanta Me voy a quedar Con todo lo que pueda De máximo Vale Y ya está Vale, pues Listo esto Listo por aquí Listo por allá Vale, pues Ya lo voy a dejar, ¿vale? Que estaba perdiendo un poquito el tiempo Aquí haciendo estas tonterías Que no os interesan a nada Para nada Voy a ir a casa Voy a matar al que esté por ahí No sé lo que es Un saqueador, ¿verdad? Un saqueador Un mal día para hacer tú Hazme caso Te esquivo Soy muy rápido para ti Soy muy rápido para ti No Vaya, he perdido Vaya, he perdido Madre mía De una Venga, ya que estamos Ya que estamos Espera ¿Qué te falta? Una pierna Y un brazo Venga Ahora si me gusta Me cae Ahora pues no quiere Ahora ¿Por aquí? Ahora sí Ahora La cabeza todavía, ¿no? Ahora es un torso con cabeza Pues no pasa nada Esto tiene arreglo Estoy un poco sádico Lo que estoy haciendo ahora mismo ¿Vale? Pero bueno Me estoy desquitando Es la primera vez que tengo Que tengo Una Una katana Y Bueno, no En verdad yo tengo una katana en casa Es de estas de exposición No está afilada ¿Vale? Me la regalaron un año Por reyes mis padres Por hacer la coña Vale, o sea No es barata ¿Vale? Que no es Pero Pero Vamos que no Pero yo que sé ¿Sabes lo que quiero decir, no? Que a veces hablo Y digo Y suelto mierda por la boca Y no sé lo que estoy diciendo Bueno, lo vamos a dejar ya Como digo Estoy soltando mucha mierda por la boca Es bastante tarde Son las tres de la madrugada Por eso también estoy hablando En un tono un poquito más Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo